Bueno, como bien lo decimos, nosotros no vamos en este caso a acompañar esta rendición de cuentas y como también dice el despacho nuestro, tras una exhaustiva evaluación de toda la documentación que hemos tenido posibilidad de observar, que nos han presentado desde este municipio, y voy a intentar hacer un resumen lo más claro posible del porqué de esta decisión que hemos tomado en conjunto, el bloque nuestro, y para eso voy a ir manejándome un poco con la tabla, los cálculos de recursos y presupuestos de gastos, información básica con la cual hemos trabajado. Esta información contempla el RAFAM, que este sistema de computación nos permite acceder a cierta información a las ordenanzas tributarias y a la ordenanza fiscal. Estamos hablando de un presupuesto muy importante, el que fue el 2013, de más de 200 ejecutados, de más de 260 millones de pesos, y en la evaluación de los distintos cuadros fuimos observando diferencias que a nuestro entender no estaban bien, y paso un poco a detallarlo. De acuerdo a los recursos, al cuadro de recursos presupuestados versus recursos ejecutados, observamos un importante error en los resultados finales de este cuadro, dado que los recursos presupuestados versus los recursos ejecutados, debido a la incorporación de más de 31 millones 997.485 pesos, se incrementaron en el curso del año, de la gestión 2013. Y este monto se lo adjudicó prácticamente a lo que fue presupuestado, presupuesto que fue aprobado por el bloque en ese momento del Frente para la Victoria, hoy mutados al Frente Renovador, y presupuesto que fue rechazado del bloque en el cual integro en su momento, dado que encontraban en el mismo varias inconsistencias, como lo mismo ocurrió cuando se aprobó desde el bloque de la mayoría el presupuesto corriente. Estas diferencias que observábamos eran que en las variables finales del cuadro, donde se hace una evaluación porcentual, el resultado del incremento en la variación de lo presupuestado o ejecutado, según nos marca el cuadro, era de 1.7, y si nosotros desglosamos esto y sacamos eso que entendemos, no corresponde sumarlo porque fue posterior a la aprobación del presupuesto, esa variación es del 13%, lo cual con ese primer error en una tabla que posteriormente va a estar relacionada con el resto de los ítems, nos va a dar un efecto cascada con errores posteriores en los valores estadísticos que indudablemente no nos van a dejar sacar conclusiones claras con relación a esta rendición. También observamos una importante diferencia entre los importes expresados en este informe de cálculos y recursos y lo publicado en el estado de ejecución presupuestaria de la página oficial del municipio con fecha 16.1 del 2014. También observamos en el folio 48, donde expresa la transferencia de corrientes provenientes del gobierno provincial y hace hincapié puntual, y textualmente lo digo, es importante destacar que tuvo una diferencia negativa y lo presupuestado con los conceptos de torneos bonaerenses y programas de asistencia alimentaria, los cuales reflejan una disminución del importe. Si evaluamos los montos, entendemos que la incidencia que tienen dichos montos en este curso, en este presupuesto de más de 260 millones de pesos, son despreciables, pero a continuación expresan que se vio también favorecido este presupuesto con el incremento de un 44,6% por el aumento de la coparticipación e incluso por la inflación misma, lo cual habla de millones de pesos. Y esto nos muestra una incongruencia que deriva en una pelea entre el gobierno y el gobierno municipal y el gobierno de la provincia, queriendo señalar o puntualizar una disminución de recursos, como dije anteriormente, ínfimas, despreciables. Que nos hacen confrontar a un gobierno provincial que, a pesar de que hoy ustedes no compartan ese espacio político, pero son el gobierno de la provincia. Yo creo que esa confrontación por estas niñidades termina perjudicando tanto al municipio de General Villegas, como así también al conjunto de la sociedad que integramos este partido de General Villegas. En el folio 49, expresa que se muestra un incremento en la recaudación de las tasas y especifica que por inflación, pero nosotros queremos aclarar que la cobrabilidad de las mismas no son buenas, alcanzando máximos de un poco más del 70% en aquellas tasas de camino y con porcentajes paupérrimos en aquellas tasas menores del 20% como puede ser la de patente, mostrando una mala gestión recaudatoria. Y acá traigo a colación una relación que existe en nuestro partido en el cual la recaudación, más del 70% viene de la provincia. Y lo que es recaudación genuina del municipio, un poco más del 30%. Pero tenemos ejemplos como el de la Ciudad de la Plata, el partido de la Plata, donde estos guarismos son al revés, el 70% lo genera el municipio y un 30% por la provincia. ¿Y por qué lo traigo como ejemplo? Porque tenemos que esmerarnos en cobrar las tasas, buscar sistemas falibles, buscar sistemas que nos permitan llegar a maximizar esto, porque no estamos haciendo que esto cambie. Y yo creo que corresponde con seriedad gestionar, como dice la palabra, este origen de recursos. En cuanto a gastos, vemos que en la tabla de gastos presupuestados versus gastos ejecutados, incurre nuevamente el mismo error, generando otra inconsistencia en los datos volcados en dicho cuadro y generando también otra cascada de errores estadísticos posteriores. Doy como ejemplo que en conducción superior estamos hablando del dinero que maneja el Intendente Municipal. Los montos presupuestados aprobados por el entonces bloque del Frente para la Victoria o el Frente Renovador, llegaban a algo así de 7.653.370. Y se ejecutaron por 21.578.215,35. Los que nos da un incremento de más del 181% esa relación presupuestada ejecutada. Y coincidentemente vale la pena recordar que este incremento exorbitante se dio en el año 2013, casualmente un año electoral. casualmente en el año en que el entonces Intendente Alegre compitió y ganó un cargo como diputado nacional, lo cual por supuesto nos hace pensar en el uso de fondos públicos para la partidia partidaria. Situación que venimos expresando desde hace mucho tiempo, incluso en proyectos anteriores. Y acá prácticamente lo estamos viendo en número. Como así también la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente se incrementó en un 136% que estamos seguros con el mismo fin. Y con relación a la misma tabla de gastos, observamos el traslado de partidas a través de 7 decretos, casi todos ellos, por lo menos los 4 últimos, que creemos de mayor importancia, sobre el final de diciembre del 2013, donde como reza la documentación, realizaron ajustes presupuestarios, movimientos de partida, que movilizaron y significaron casi el 50% del presupuesto. Ese presupuesto que no se avaló desde este bloque, ese presupuesto que dijimos o dijeron en su momento de las inconsistencias, de lo irreal de los mismos, lo están señalando y lo estamos viendo a través de un decreto de más, en 6 decretos, 130 millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del presupuesto en un decreto a fin de año. Creo que es sumamente importante y no creo que otro partido tenga estas mismas cifras. Siguiendo con los datos, en gastos ejecutados por jurisdicción, vemos que también acompaña esto último que estaba diciendo. En este cuadro se observa un desproporcionado incremento en ciertas áreas, como casualmente, conducción superior. Fondos, conducción superior. Fondos que maneja el Intendente Municipal. En más de 13.924.875 pesos. Que si lo relacionamos con un cuadro posterior, que es la inversión de obra pública a través de subsidios. Se gastan más de 10 millones de pesos en esta obra pública a través de subsidios. Y de los subsidios dados a particulares, no nos cabe ninguna duda del uso político partidario de tan importantes montos. Y lo que repetidamente venimos diciendo de este fenómeno de clientelismo político a través de la plata, lo vemos expresado acá. Y también vemos expresada el sistema de sumisión y disciplinamiento de las instituciones, no solamente de las personas, a través de este sistema que nosotros decimos que es un sistema perverso. Yo quiero terminar haciendo una mención especial sobre lo que es gestión municipal, que está muy relacionada a todo esto que es rendición de cuenta. Esta gestión me gustaría especificar qué significa y qué es el conjunto de acciones encaminadas para corregir o resolver problemas. Y gestionar es hacer gestiones para corregir algo, dirigir o organizar. Nosotros escuchamos cotidianamente, le diría, en todas las secciones, ensalzar la gestión del municipio. En cuanto a oportunidad hay, lo escuchamos. Y esto me hace recordar a un ex ministro de propaganda que decía miente, 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 que algo quedará. Y creo que entonces este es el momento y la hora de poder clarificar a la sociedad de General Villegas qué es lo que nosotros interpretamos por gestión y por gestión municipal. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos dicho que la municipalidad no realiza una buena gestión. Estamos convencidos que no realiza una buena gestión. Y no realiza una buena gestión tanto en generar recursos como en gastar los recursos municipales. ¿Y por qué lo dijimos? Algo lo hablamos en las tasas. Y en los gastos de los recursos, como dice la definición, cuando buscamos gestionar, que es corregir, dirigir, organizar, solucionar, observamos cómo en general en distintos pueblos Banderaló se prometió e inauguró en repetidas oportunidades un Zoom, de la escuela secundaria, que está sin hacer. Se prometió en el 2006 la obra de gas, que está sin hacer. Hogar de ancianos. Y bueno, cada acto político se reinaugura el Zoom. En Charlones tenemos problemas con los basureros, no tienen gas tampoco. Santa Regina, Santa Leodora, Villa Saboya, problema de los basureros, a cielo abierto, contaminantes, mataderos, sin funcionar, problemas sanitarios, posibles problemas sanitarios. Serios problemas de atención primaria a la salud, médicos compartidos o sin médicos. En Piedritas, la misma situación, basureros, no se concluyen las cloacas, está todo parado, desagües con problemas, accesos con problemas, problemas en la atención primaria, de hecho hay, no sé si todavía está en comisión, un proyecto al respecto. En General Villegas, cabecera de partido, faltan servicios esenciales como el agua corriente potable, gas en todos los barrios, cloacas que funcionen. No estamos hablando de utopía, partidos cercanos, vecinos, tienen estos problemas esenciales, básicos, solucionados. También observamos la contaminación ambiental, por una planta depuradora que no funciona y vierte aguas hervidas tanto en zonas urbanas, hablamos detrás de la trocha, como en zonas suburbanas. Accesos sin terminar, terminales de ómnibus sin terminar, edificios de justicia sin terminar, viviendas entregadas sin terminar, un relleno sanitario convertido en un basural o quema a cielo abierto, caminos rurales intransitables, hablo de infraestructura. Con relación a recursos humanos, no se respetan las medidas básicas de seguridad de trabajo y sin ir más lejos, visitando el corralón municipal, está totalmente inadecuado. Trabajadores sin elemento de protección, maquinarias obsoletas sin recambio, vehículos que circulan por las calles sin su correspondiente veteblea obligatoria para todos nosotros, faltan algunas luces reglamentarias, etc. Por lo que insisto, gestionar y solucionar los problemas. Y acá no lo vemos, por lo que expliqué, pero sí lo vemos en gestiones que son exitosas, gestiones vecinas. No estoy hablando de política, estoy hablando de la participación de la gente y las ganas de solucionar los problemas. Y tenés ejemplos muy claros en nuestros pueblos, en las cooperativas. ¿Cómo puede ser que las cooperativas de los pueblos puedan dar servicios de agua potable, en algunos gas, dan la electricidad, que si no sería un problema. Tenemos la telefonía a través de la cooperativa, tenemos los cables de la televisión, tenemos servicios de cepelio, tenemos servicios de ambulancias, que incluso se prestan ante el general Villegas por convenios posteriores, tenemos internet, que lo da todo el partido a través de cooperativas. Entonces quiero resaltar que este es el ejemplo de gestión. Estos son los ejemplos de gestión que tenemos que nosotros perseguir para poder solucionarles los problemas puntuales y serios que tienen las localidades. y específicamente la cabecera del partido. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Aplausos. 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 Aplausos.